Dos piernas y dos brazos Cinco dedos en cada mano Todos con barba o afeitados Y cabezas para un solo peinado Tretas gordas, cintura fina Valen la silicona y la plastilina Lanzos carmosos, dientes blancos Blancos enteros, cis y musculados Es el mundo libre y puedes elegir Pero para triunfar hay que sufrir Elige un sitio y toma asiento No te muevas, no hagas espadientos No hay uniforme, hay directrices Es un menú cerrado pero tú eliges Si no la debes parecer segura Tira de Google si te surge alguna duda Aparenta estás siempre muy contento No muestres nunca ninguno de tus defectos Es el mundo libre y puedes elegir Pero para triunfar hay que sufrir Cuanta belleza la hay en tus rarezas Qué bendiciones son tus imperfecciones Deja que los fricks se han perdido a mí Tus cicatrices dicen mucho más de ti ¡Wow! Cuanta belleza la hay en tus rarezas Qué bendiciones son tus imperfecciones Deja que los fricks se acerquen a mí Tus cicatrices dicen mucho más de ti ¡Mucho más de ti! ¡Qué puto selfie! Cuanta belleza la hay en tus rarezas Qué bendiciones son tus imperfecciones Deja que los fricks se acerquen a mí Tus cicatrices dicen mucho más de ti ¡Mucho más de ti! ¡Qué puto selfie! ¡Qué P ¡Qué puto afecto!